Sus tres promesas. A tan solo un mes de haber tocado la gloria y con escasos 14 años, logró encontrar su deporte con gran orgullo y junto a su padre, toma la decisión de continuar en el ciclismo. La alegría de ver correr a Rigo no duraría mucho para Don Rigoberto, ya que perdería su vida en una trágica situación. Debido a esto, Rigo asume desde muy joven la protección de su madre y hermana y el sustento de su hogar. En aquel doloroso día, Rigoberto Urán hizo unas promesas sobre el ataúd de su padre, promesas que se convertirían en el pilar de su vida. Cuidar de su madre y hermana. Terminar el colegio. Y seguir su carrera de ciclismo hasta el fin del mundo.